bueno amigos vamos a hacer una bichichua o una crema de puerro que ya lo veis como es un alimento exquisito para los mayores y sobre todo para los niños muy fácil de dárselo y no cuesta trabajo así que estar atentos y suscribiros bueno amigos hoy vamos a hacer una crema de bichichua pero para mí es una crema de de puerro y aquí tenemos los ingredientes mira veis 13 bolletas esta era muy grande las otras pequeñas pero equivalen a lo mismo dos patatas y 5 o 6 puerros aquí tenemos pimienta nata líquida mantequilla mantequilla que procuréis que sea mantequilla de verdad no margarina y caldo de pollo y la sal bueno pues comenzamos venga bueno ya ya como empezamos pues eso espero hacerlo lo mejor posible porque a veces se me olvidan las cosas como siempre digo bueno hoy vamos a empezar y vamos a echar 50 gramos de mantequilla a fuego muy lento muy lento muy lento mientras tanto picamos la verdura venga comenzamos cortando los puerros a rodajas ni gordas ni pequeñas ni finas bueno que es lo que hemos dicho que ya no me acuerdo de bichichua ya ves tú bichichua ya ves tú una crema de una crema crema de puerro sencilla pero bueno como hoy se vuelve todo tan moderno pues bichichua bueno ya tenemos los puerros picados y tener en cuenta que las verduras por lo menos sobre todo todas las verduras pero los puerros al máximo porque lleva tierra por dentro y hemos tropeado la comida la hemos tropeado pero por completo como ese refrán que dice mi mujer a mal parido trabajo perdido o nuestro gozo en un pozo está muy reprenera últimamente sí porque pero todo eso es más que me acuerdo yo de cuando era pequeña de aquí también he aprendido yo de barcelona muchas cosas ahora picamos la cebolleta que Alberto Irene cómo estáis pasando las fiestas como dios no os da a entender verdad hijo mío qué remedio esto es ahora agregamos la cebolleta y acto seguido la vamos a mover un poquito poca cosa pero la vamos a mover mira Alberto la cebolleta estoy enfocando bien ya ya o no sí yo qué sé hago bien mi vaina hoy o no claro si tú eres te estás volviendo también un profesional bueno me río y la verdad es que no sé mientras se sofríe la verdura picamos las patatas ya está ya está ya está señoriedad abuela que hacemos una receta sin troncharnos de rica pues sí ya tenemos la verdura bien bien fritica veis ahora a continuación las patatas y esta tabla es muy grande para mí tengo yo ahí una adiós tomad por culo esta tabla no la uso yo más no porque me la ha comprado mi Emilia pero con todos los gramos del mundo pero yo no tengo una ahí preciosa que me la regaló ella más manejable esto no 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 bueno mira veis ahora a continuación le vamos a echar un poquito de pimienta poquito que tiene que comer el niño y un poquito de sal bueno y ahora echamos un litro de caldo de pollo entero un litro ya veis que está hirviendo una vez que empieza a hervir lo dejamos 20 minutos cociendo y ya continuaremos con el resto que le queda bueno ya tenemos la verdura cocida como veis veis ahora han pasado los 20 minutos ahora echamos la nata líquida movemos uff esto va a quedar madre mía ahora lo dejamos 5 minutos más que cueza y apagamos bueno ya han pasado los 5 minutos de haberle echado la crema líquida ahora lo pasamos aquí a la trituradora lo pasamos a la trituradora ya lo tenemos la trituradora ahora Irene me va a ayudar a ponerlo en marcha porque yo este aparato sí que es verdad que yo ya no lo entiendo ni quiero amistades con ellos venga Irene ahora echamos al plato le vamos a poner una ramita de hierbabuena así ya está y esta chipitina aquí que os parece espero que os haya gustado y ya nos veremos en la próxima receta espero que os acordéis de mí y yo os mando muchos besos y os agradezco el que me sigáis muchos besitos adiós pero dígate la que tenemos montada con los enchufes cualquier día salimos ardiendo y vamos a tomar por culo todos jajaja ay perdonadme que soy muy mal hablar pero es cosa de de es para verlo es para verlo no para no para escucharlo es para verlo tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete enchufes que tiene tela eh bueno pero todo sale bien cualquier día echa mal vez por seguro jajaja Black un uno 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 dos Gracias.